¡Hola a todos! Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Me he dado cuenta de que hacía muchísimo tiempo que no hacía ningún vídeo sobre qué llevo en mi maleta cuando voy de viaje. Y justo esta semana Ramón y yo tenemos un viaje muy especial. Vamos a ir por primera vez a Bélgica, concretamente a Bruselas. También pensamos visitar Bruja Sigante. Es un viaje que lo hemos preparado en muy poco tiempo, nos apetece muchísimo. Y voy a aprovechar que voy a hacer la maleta para compartirlo con vosotros y así daros algunos tips sobre cómo viajar de manera chic. Los que ya me conocéis y me seguís desde hace tiempo ya sabéis que a mí no me gusta viajar ligero. No soy una chica práctica, así que si pensáis que este vídeo es el típico de cómo llevar no sé cuántos looks en una maleta en la cabina, no es así. Yo pienso facturar equipaje, es algo que hago siempre, aunque sea un viaje de dos días por comodidad, porque me gusta cambiar de look. Para mí parte de viajar y las vacaciones es también disfrutar creando nuevos looks, estrenar ropita nueva y un poco ir cambiando según el tipo de ocasión. Por eso a mí me gusta siempre llevar todo lo que puedo en la maleta. Así que os resumo un poco. El viaje va a ser de tres noches y cuatro días completos. Vamos a decir que es un viaje de otoño-invierno, así que hay que llevar ropa de abrigo. Probablemente también nos llueva, así que tenemos que estar preparados. Y yo creo que voy a optar por los típicos modelos cebolla. Ahora os explico en qué consisten. Por lo tanto voy a utilizar dos maletas. Una es esta, que es la que voy a facturar, que es la típica maleta grande, que se abre por dos, durita, con ruedas, porque como vamos a viajar mucho, o sea, a mí me gustan este tipo de maletas que tienen cuatro ruedas, que simplemente empujándolas llevan solas. Yo creo que ya están en el pasado las típicas que las ibas arrastrando, o sea, son muy incómodas. Sigo teniendo este tipo de maletas, pero solamente para viajes por carretera. Y de equipaje de mano voy a llevar esta maleta de cabina, que es la que suelo utilizar en los fines de semana. Esta es mi maleta favorita, me la regaló Ramón cuando estaba a punto de dar a Luz para llevarla al hospital, cuando tuvimos a Monchito, y la tengo mucho cariño. Así que esta es la maleta que suele viajar conmigo. Y ahora os preguntaréis, ¿por qué dos maletas? ¿Qué necesidad de llevarla a cabina si ya estás facturando una? Vale, pues por varios motivos. Primero de todo, yo siempre procuro llevar alguna muda o algún look de repuesto por si me pierde la maleta, por si se alarga el viaje. Nunca se sabe lo que nos puede ocurrir en los aeropuertos. A mí no me ha pasado todavía, cruzo los dedos, pero sé de gente que le pasa que a lo mejor le retrasen el vuelo y tiene que hacer noche en el aeropuerto o quedarse un día más en la ciudad. Por eso no está de más tener ropa de repuesto en la maleta de mano. Por otro lado, también me gusta guardar en la maleta de cabina todas aquellas cosas que puedan ser de valor, que me den mucha rabia, que me puedan robar o perder con el equipaje facturado. Voy a hacer, por ejemplo, los bolsos de marca, los zapatos buenos, si llevo alguna joya, cosa que no suelo hacer ni recomiendo, pero puede darse el caso. Los regalos, cámara de foto, ordenador portátil, tablets, todas esas cosas, yo evitaría siempre facturarlas, por eso siempre las llevo en el equipaje de mano. Como ya os he dicho, se trata de un viaje de cuatro días, por lo tanto voy a preparar cuatro looks que sean tipo cebolla. ¿Qué es un modelo tipo cebolla? Pues que lleven, digamos, alguna capa que sea fina, que sea con manga corta, con una camiseta, una blusa, por si hace calor, que nunca se sabe. Luego una segunda capa que sea una chaqueta tipo blazer, una rebeca o bien un jersey, por si hace un poquito más de frío, también vale en la sudadera. Y ya una tercera capa que sea un abrigo, un abrigo que a lo mejor puede ir acompañado con una bufanda, gorro, para esos momentos en los que de verdad, de verdad hace frío. Yo de momento no estaba nunca en Bruselas, pero me han dicho que es una de esas ciudades en las que de repente sale el sol y hace buenísimo y de repente se nubla y hace mucho frío, por lo tanto hay que ir preparados. También os comento que son looks muy cómodos, o sea, son muy chic, vais a ver, con muchas tendencias, pero todos acorde a un mismo estilo para patear la ciudad. A Ramón y a mí cuando viajamos a ciudades nos gusta recorrerlas a pie, por lo tanto tenemos que llevar calzado cómodo, ropa que sea ligera, calentita, o sea, que no nos moleste ni nos ague al final el viaje. Tengo ya los cuatro looks preparados, así que vamos allá. Os presento mi look para el primer día de viaje, que va a ser con estos vaqueros que son tipo pitillo, muy cómodos, elásticos, un poco subiditos de cintura, perfectos para ir en avión. La primera capa, como yo digo, del viaje es esta camiseta de algodón básica. Bueno, básica, que tiene simplemente un pequeño dibujo porque a mí me gusta siempre llevar este tipo de camisetas que son muy sencillas, pero que tienen algún dibujito o alguna cosa un poco diferente. Pero la idea es que se puedan llevar fácilmente debajo de cualquier chaqueta, sudadera o jersey. Pongamos que en el aeropuerto o en el avión hace calor, yo soy una chica muy calurosa, por eso necesito llevar alguna camiseta que sea de manga corta y algo que, digamos, transpire. Por eso es importante que también los pantalones no sean demasiado abrigados. Y de calzado siempre es buena idea llevar unas deportivas básicas. Estas son las típicas blancas que me encantan y utilizo muchísimo. Pero, ¿qué ocurre si a lo mejor llegamos al destino y está lloviendo o hace mucho frío? Para eso siempre es buena idea llevar unas botas. Estas botas no las voy a llevar puestas durante el viaje porque abrigan mucho, dan demasiado calor para el vuelo, pero las voy a llevar en la maleta para que una vez lleguemos a nuestro destino, si hace demasiado frío, me las pueda poner. Estas botas combinan con el resto de looks que os voy a enseñar, de tal manera que si hiciese mucho, mucho frío, yo tuviese, digamos, la opción siempre de contar con estas botas. Aunque a mí me gustaría mucho ir cambiando de calzado cada día, por eso vais a ver que tengo más opciones. La segunda capa de este primer look es un jersey, también básico, en color marfil. De estos yo creo que todos tendríamos que tener al menos un par porque yo los utilizo muchísimo, o sea, cada año tengo que estar renovándolos. Y este es el típico que simplemente me lo pondría encima de la camiseta de algodón blanca en el caso de que hiciese un poquito de frío. Y si ya hablamos de mucho, mucho frío, nada mejor que un buen abrigo, que sea gordito y calentito como este, que me encanta. Es del año pasado pero todavía está disponible y es súper bonito, o sea, con este estampado como de espiga, con tonos azules, que lo voy a combinar con este bolso en color azul. Que también, importante, los bolsos para viajar tienen que ser ligeros y cómodos. Este es buenísimo, me encanta, porque además también tiene la opción de llevarlo a modo bandolera, que es algo muy cómodo, sobre todo cuando estás viajando, cuando vas a tomar una foto, quieres coger algo. O sea, es importante que podamos tener las manos libres. Si yo fuese una chica muy práctica viajaría solamente con un abrigo para todo el viaje, pero vais a ver que en este caso he optado por llevar tres abrigos. El único consejo que puedo daros entonces es que optéis por llevar siempre durante el viaje, o sea, en el avión, llevéis puesto el abrigo que sea el que más ocupe. En este caso yo creo que este es el que más abulta, o sea, si lo meto ahora mismo en la maleta que la tengo en el suelo para ir metiendo cada cosa que os voy mostrando. Si a mí se me ocurriese meter este abrigo en la maleta, ocuparía la mitad del espacio disponible, así que voy a llevar puesto este abrigo. Y en el peor de los casos, si lo llevo en el avión y no lo llevo puesto, pues siempre me puede servir de almohada, de mantita, porque es muy muy suave y calentito. Pasamos al segundo look, esta vez con pantalones tipo leggings, que son lo más cómodo que hay para viajar. A mí me gustan estos que son súper básicos, de algodón, muy elásticos en negro con la cintura alta, son de lo mejorcito que hay para viajar en invierno. Y los voy a combinar con un jersey tipo apreski. Parece que abriga demasiado, pero no os creáis, este jersey es un poquito intermedio, vamos a decir. Yo creo que el anterior que os he enseñado abriga mucho más, pero es súper suave, es calentito y me gusta bastante además por el dibujo, o sea, es precioso. De este tipo de jerseys tengo muchísimos. Cambiando de calzado voy a optar por unas deportivas a todo color, en rojo, a juego con los detalles del jersey, pero si pongamos que hiciese demasiado frío o que lloviese, tendría la opción de las otras botas que os he enseñado antes, las que son tipo apreski. Para este look de abrigo voy a contar con un abrigo súper largo, de estos tipo maxi, que es color beige, es un básico de mi armario que ya tiene no sé cuántos años, me lo he puesto muchísimas veces, es otro de los básicos que yo digo que siempre hay que tener en nuestro fondo de armario, porque se puede utilizar una y otra vez. Es de corte, como estilo masculino, muy sencillo, un poco minimalista incluso, pero me gusta bastante, porque es como llevar una gran manta encima. Y de accesorios también he escogido esta gorra con visera en color rojo, que es muy bonita, me la puse también en el viaje a Edimburgo. Y este bolso, que es el típico también, que te cabe de todo, que lleva este tipo de bandolera, perfecto para ir de viaje. Seguimos con el look para el tercer día, esta vez con unos pitillos en color negro, también estilo vaquero, elásticos, muy cómodos, que voy a combinar con una camiseta también estilo como la del primer día, que es blanca con algún dibujito, y una blazer, porque ya os he comentado que las blazers son súper tendencia para cualquier momento, para el día, para por la noche, e incluso para viajar. Esta es muy cómoda porque es holgadita, pero no abriga demasiado, por eso hay que acompañarla con un buen abrigo. Este abrigo de pata de gallo en lana me ha acompañado ya en innumerables viajes, me lo he llevado por ejemplo a París o a Londres, y es que es precioso. Y lo que me encanta es que además ocupa muy poco espacio en la maleta, para mucho que abriga. Esta sería mi opción de abrigo para este look, en el caso de que hiciese demasiado frío o incluso lloviese. Y como la solapa de este abrigo es demasiado abierta, me gusta a mí siempre añadir alguna bufanda tipo maxi, de estas que son también como una manta. Esta es de lana con unas maxi borlas muy bonita y versátil, o sea, me lo pongo muchísimo con este abrigo, pero con otras más que tengo, y es la opción perfecta. Y de accesorios para este look, mi bolso con forma de gatito y también una bonita boina de lana negra. Olvidaba contaros que para este look voy a contar con estos botines que son de mis favoritos, perfectos también para ir al campo, a la ciudad, son geniales para viajar y me los pongo muchísimo. Y este ya es el cuarto y último look para hacer turismo en la ciudad con los típicos vaqueros básicos, también pitillo, que voy a llevar con una blusa también muy básica. Os digo que si de estas tenéis más de una, no está de más añadir siempre de sobra a la maleta. Y blazer en tweed con cuadros a todo color. Lo bueno de este look es que se puede combinar con otras piezas que ya os he mostrado. De calzado a mí me gustaría llevar las zapatillas rojo, pero si hiciese mucho frío también podría combinarlo con los botines de tachuelas o también con las botas de pelo. Para este look voy a volver a utilizar el maxi abrigo beige, que es súper versátil, y el bolso negro, que también se puede combinar con todo. Ahora viene una cuestión que a veces nos trae de cabeza a la hora de hacer la maleta en un viaje y es que me llevo para salir por la noche. Porque a veces sí que vamos a restaurantes, a veces nos quedamos en el hotel y a veces tenemos alguna fiesta, alguna ocasión especial. En esos casos yo siempre suelo llevar algún vestido, algún traje de chaqueta, pero también el problema es que al final te llevas el vestido, las medias, los zapatitos para ir con el vestido, más luego un abriguito mono. Y en este viaje de momento no tengo planes de ir ni a ninguna fiesta ni a ningún evento. Es un viaje que simplemente vamos a hacer en pareja Ramón y yo para hacer turismo. Como sí que puede haber alguna noche que queramos hacer una cenita romántica, no voy a complicarme mucho la vida, así que voy a llevar en la maleta algunos tops simplemente, pues estos que os estoy enseñando. Que son muy fáciles de combinar con cualquiera de los pantalones que os he enseñado. Con los vaqueros, con los leggings, con los pitillos negros, los grises, son muy combinables. Por un lado este top que es uno de los que me suele llevar siempre de viaje porque es muy versátil, que es negro, básico, con un volante así, escote bardot. Luego por otro lado este que es muy tendencia ahora, con las mangas de organza transparentes, es muy muy glamuroso, me encanta como queda. Y nunca está de más llevar alguna prenda con estampado animal, que también queda muy bien con negro, con beige, con todas las prendas que ya os he enseñado que llevo en la maleta. Pero claro, para una cena romántica no vamos a ir en deportivas ni con botas de senderismo. Así que he optado por llevar estos botines que son muy cómodos y tienen el tacón gordito. Ojo con el tacón cuando vais de viaje porque yo siempre procuro informarme sobre si las ciudades son muy adoquinadas. Eso es algo que ocurre mucho si viajáis por ejemplo por Europa, por ciudades que tienen un casco antiguo, con todo, digamos, caminitos de tierra que son imposibles para llevar tacones. Y claro, a menos que os mováis en taxi a todas partes, lo más cómodo es optar por un tacón que sea grueso de este estilo. Este botín, por ejemplo, es el típico que me he puesto no solamente para diario, para ir a trabajar, también me lo he puesto mucho para salir por la noche esos días en los que sé que voy a estar muchas horas de pie o que voy a sitios donde la calzada es adoquinada. En casa casi siempre suelo dormir con camisón, pero cuando viajo no sé por qué suelo optar más por los pijamas. Pero como no tengo nunca muy claro si va a hacer mucho frío o mucho calor en el hotel, esta vez voy preparada. Así que llevo un conjuntito que veis que tiene shorts. Tiene por otro lado el top de tirantes, pero también tiene una parte que es como tipo camisola o bata y pantalón largo. De esta manera puedo combinar cualquiera de estas piezas según haga calor o frío. Voy a aprovechar este vídeo para haceros algunas recomendaciones que nunca pueden faltar en mi maleta de viaje, como por ejemplo un cojín cervical. Son súper, súper prácticos. Alguna vez se me ha olvidado llevarlo y es que me muero cuando veo en el avión a la gente que va con estos cojines y no tengo uno porque me muero de envidia. Son buenísimos. Este además me gusta porque se puede abrochar y es como que apenas tienes que mover el cuello. Y si tenéis problemas de cervicales como yo es que es un básico. Para mí los viajes pueden ser muy traumáticos. Ha habido veces que he llegado al hotel con ataques cervicales, con dolor de cabeza horrible y me tengo que ir derechita a la cama con ibuprofeno hasta que se me pasa. Y muchas veces todo eso se puede evitar simplemente con un buen cojín cervical. Otra cosa sin la que soy incapaz de salir de casa, aunque sea una sola noche, es mi plancha para el cabello. Esta me gusta mucho, es de Madame París. La verdad es que ya hice un vídeo en el que os enseñaba cómo me peinaba el cabello con esta plancha y es maravillosa. Además siempre la suelo llevar en el equipaje mano porque como me la pierdan me muero. Algo que no puede faltar en ninguno de mis viajes es la cámara de fotos. En esta ocasión hemos pensado Ramón y yo que él se va a ocupar del vídeo porque va a hacer vlog y yo voy a hacer las fotos con esta pequeña cámara. Es el modelo Fugifilm X100F. Es una cámara muy buena, pequeñita, perfecta para llevar en el bolso. Ya sabéis que aquí el experto en fotografía y vídeo es Ramón. Así que si tenéis alguna duda sobre qué equipo llevará vuestros viajes, si queréis hacer fotos, vídeo, ya sabéis que Ramón está encantado de resolver vuestras dudas. Y podéis seguirle en su canal Ramón Colubi, donde seguramente también veréis dentro de poco algunos vídeos sobre nuestro viaje. Otros aparatitos muy obvios pero que no pueden faltar tampoco en mis viajes son una powerbank porque nunca sabemos lo que nos va a durar la batería del móvil. Y por otro lado unos buenos auriculares. Ahora mismo se llevan mucho los típicos Airpods y todos estos que no tienen ni cables ni nada, pero yo soy todavía muy clasicona. A mí me gustan los auriculares grandes que te invaden toda la oreja y que sean blanditos. Y también un poco que te aíslan de los ruidos que hay sobre todo en los aviones porque nunca se sabe quién te puede tocar al lado. Así que estos son los que utilizo desde hace muchísimo tiempo. Están un poquito sucios y tal porque también los llevo bastante al gimnasio. Pero son de verdad indispensables. Sobre todo si quiero escuchar música o ver alguna serie mientras estamos en el vuelo. Bueno y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo y os de buenas ideas si vais a hacer algún viaje que también sea en otoño, invierno o ciudad y penséis facturar maleta. Durante el viaje y a la vuelta seguramente publiquemos muchas fotos de este viaje con estos looks que esperamos os gusten. Y ya sabéis que si queréis saber de dónde es cualquier cosa no tenéis más que preguntar. Aquí en los comentarios yo voy a procurar dejar los enlaces de todas las cosas que estén disponibles, las prendas, mis recomendaciones para viajar, que espero de verdad os vengan bien. Ya sabéis que podéis seguirme también en mi blog mariejesusgarnica.com, en mi Instagram arroba mariejesusgarnica, en mi perfil de 21buttons y en Twitter, Facebook, Pinterest, donde queráis. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderos el siguiente. Nos vemos pronto.